Bueno, hola Mariano, muchas gracias por haber aceptado en mi fase nuevamente. Y bueno, antes quiero comentar que yo soy descapacitado motor. Bueno, te comento, mi nombre es Marcelo. Y bueno, yo soy descapacitado motor. Me gusta mucho la poesía, como yo te comento en mi fase. Y bueno, bienvenido a mí, soy profesor poético. Y bueno, quiero decirte Mariano también que todo lo que yo escribo son mensajes de esperanza, mensajes de esperanza, reflexiones. Y bueno, quiero comentar también en mi blog que es marcioso.com. Así que bueno, vos buscas en Google como Marcelo Ibar o Marcio y su Poema. Vamos a ver todos los que yo escribo. Que son todos los que yo escribo. Es autoría. Como eso también nos interesa en Facebook, Mariano. Que para mí, bueno, este, esto, yo bueno, he empezado como, 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 eh, hobby también. También, este, he empezado, como él dice, por jugar con, con Reima. Que, bueno, yo me atreví, ¿no? Me atreví, ¿no? Me atreví la, 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 la solicitud de mi tal. Porque, bueno, yo vi que a usted voto, eh, el último mensaje que yo he escrito, ¿no? Eh, de agradecimiento con Marcelo. Y bueno, que yo voto de él, en tu, en tu fase. Y te vi como, eh, eh, de que eras en una experiencia. Y aparte que, eh, bueno, el misterio de los rey, usted dice a ti, a los sugeridos. Amigos de tal persona, que voto tu publicación en el mundo. Bueno, y, te comento. Yo, antes, eh, eh, de ser escritor poético, ¿no? Y por ahora, bueno, te comento, eh, Mariano, es todo por internet, ¿no? Porque, eh, que, eh, yo tengo la, el sueño, digamos, eh, eh, sea a una historia. Eh, yo, eh, te comento también, que, eh, soy escritor motor. Este, yo, a Florencia, la conocí en el curso de capacitación. Cuando nosotros vamos a tomar el curso, en primer día, la conocí a Florencia. Pues yo te dije que, eh, soy alumno del curso. Porque, bueno, eh, de hecho, estamos, eh, juntos en el curso. Eh, y, bueno, te comento también, eh, que lleva Sideri, que es el profesor de Maris Prato, eh, que habrá sentido nombrar la institución. Y, bueno, yo ahí jugaba a las bolchas. Tuve, eh, distintas actividades, ¿no? Y, bueno, con muchas, eh, 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 he participado en, eh, eh, que participaron en bastones internacionales. Como, eh, eh, Cine Roqueville, eh, un abierto de Canadá. Y, bueno, y, después, viajé también a la provincia de Salta, Jujuy. Eh, he tenido viajes, eh, hacia las distintas. De hecho, bueno, yo, eh, te comento también, que, eh, aparte, me gusta, que me conozcan la cara, me llamo, eh, a quien yo les envío la solicitud, a quien yo los invito, eh, para que por lo menos, eh, me conozcan, quien, eh, bueno, quien, eh, este, les envío la solicitud. Y, bueno, eh, este, yo, pierda, este, todos somos unos artistas, ¿no? Nada más que hay que dejarlo salir a ese artista. Eh, no, eh, no hace falta hacer un nombre en un cartel, ¿sí? Y, bueno, y, por eso, yo, eh, te agradezco, realmente, aceptado en tu, en tu ferie, eh. Yo, eh, lo que más, lo que más, eh, anhelo, eh, bueno, es, eh, como se te decía, es, eh, llegar a un editorial y poder publicar todo el, eh, que, eh, serían, eh, pero, serían, eh, publicar, eh, libros, eh, en la calle. ¿Por qué? Por ahora, bueno, escribo por, a través de la web, eh, pero, bueno, todo, todo es posible. Y, bueno, también te comento que este, el curso de capacitación, muy lindo curso, eh, así que, bueno, eh, mané, eh, eh, de hecho, bueno, yo te voy a pasar a comentar como empezó este personaje, este personaje empezó con una idea creativa mía, por empezar a escribir, viste, y fue por las rimas y solo que fueron saliendo las rimas, bueno, el personaje de Marcio ha sido por mi hermano, a mi me ha buscado, porque mi padre siempre me llamaba con Marcio Marcelo, Marcio Marcelo, y me terminó buscando Marcio como nombre auténtico, y bueno, y Aibar, primero te comento, Marielito, primero era David, que yo me lo había puesto, pero después para que tenga más originalidad, yo me he puesto el nombre, el apellido Aibar, Marcio Aibar, pero primero, cuando yo empecé era Marcio David, si, por eso vas a ver algunos videos nuevos, de hecho yo te invite a otro blog que tengo, perdón, Mariano, a otro Facebook que tengo, de Marcio sus poemas en video, ok, lo que es tan, como David, era la presión que tenia anterior, ok, y bueno, y habrá que estudiarlo como algo, si, este, yo pienso que, bueno, queriendo escribir, escribir a la vida, escribir al amor, si, este, vos cualquier pregunta que me quieras hacer, Mariano, a mi no me molesta, Mariano, porque en este momento yo, este, estoy hablando, eh, bueno, en medio de esta cámara, no, este, yo soy director de la motor, eh, ando en silla de la rueda, eh, y hay mucha gente que pienso yo, que no estoy, a lo mejor, eh, 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 no quiere ayudar, Mariano, sino que como no conoce la patología, entonces a lo mejor prefiere, eh, no me traje, no, este, pero bueno, yo, para que, eh, yo, para que, eh, yo me lo entendo, eh, grabarte este video, para que por lo menos, eh, conozcas mi cara, de quien te mando la solicitud, eh, este, yo, bueno, te voy a enviar, en otra oportunidad, te enviaré ya mi barrio de la ladera, eh, eh, mi problema de discapacidad, porque me gusta que la gente también, Mariano, eh, conozca un poco de dinero de la verdad, eh, quien, 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 es el que les manda la solicitud, cuando, bueno, cuando, eh, 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 les gusta algo que yo publico, no, como, como, eh, a vos te ha gustado, que eso es lo que yo le parece, eh, el mensajito que he escrito, eh, por eso te, eh, te vuelvo a agradecer, eh, bueno, Mariano, espero que puedas ver este video, eh, fuerte, en todo el y le doy muchas gracias por haberme aceptado en mi fase de escritor poético. Yo soy autor de todo lo que escribo. Yo no me saco ni otra ni a nadie, ni copio el parrachito de ningún texto de nadie. Yo de todo lo que escribo lo escribo yo desde el corazón. Así que bueno, si vos querés saber mis amigos, ya te invito nuevamente a Google, base de sus poemas. Estoy como base de sus poemas y Marcio Alvaro, si querés buscarme en videos también. Así que bueno, después si querés saber mis amigos, no hay problema. Pero yo, técnicamente ya, nuevamente, soy discapacitado motor. Así que bueno, en la otra oportunidad te mandaré mi biología, la biología de Marcelo. Para que vos la conozcas y conozcas quien te envió la solicitud de mi casa. Me besa, muchísimas gracias amigo y mucha suerte. Chao, chao.